Cush, cush, cush. Están bailando y quieren creepy, 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 creepy. Con la baby quieren cush, 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 cush. En los cantos quieren creepy, 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 creepy. Con la puta quieren cush, cush, cush. Fara. Me prendo y me pierdo en el humo. Me floto cada vez que fumo. Encazuleando voy en la nave, nave. No corro por la de nadie, nadie. Confío en nadie, nadie. Porque aquí no se sabe, sabe quién es quien. Abre un poco ahora y se lo prendo y le echamos el guapo, guapo, guapo. La moña en el grande rola en el papel, todo el guacho, guacho. Mucho dinero y poder, tenemos mucho guacho, guacho. Mi corte y mis pavos son todos culetes con cheque. Estamos burlados si el típico trepa la barra en Ferraz. Altita me llegan a casa y la pago dinando de cala. ¿Vale? El mundo es mío como dos y yo los múdiles calcóis. Yo como Arizona a mí me gusta. No te la pones pa' que tu miro alucine. Mis cabrones le tiran, pero yo soy el único que se lo pune. Intento en la cartera jugar mis condones. Yo sabía más cosas que Pedro Salome. No te los pone gris, opaca o infeliz. Que te llueve, te llueve perico por la nariz. Voy dejando cicatriz a todo esto sola. Va a haber lluvia, te apalando en la cátina blindado. Yo no hago ni medios ni televisión. Yo soy la pauta, la situación. Matando la canción por canción. Contrarte le lleven la gorra. A mí me lleven la mansión. Verden pa' darle la cara a los que no quieren verme. No fue buena suerte, no es mal que los fans. Vieron como yo tuve que joderme. Ahora no pueden detenerme. Solo pueden verme. En el Lambo, en el Rari. A mí. El dinero me lleve. La puta a mí me lleve. Los envidiosos a mí me lleve. Nosotros somos multimillonarios. Papi esto es lo que viene por allá. Tú sabes Sammy, falseto, daré la verdadera vuelta. Dímelo baby. Estamos activos. Zumba. Zumba. Llevo mucho tiempo pensando en ti. Baby. Tú me estás teniendo lo que te pongo en el 12. Por alguna razón no sé nada de ti. Esta es la verdadera vuelta baby. Viviendo de recuerdos nada más. Me estoy volviendo loco de pensar. Yo mirando y tú tocándote. Él llamando y tú mintiéndole. Es inevitable baby no pensar en ti. Me dejaste confundido tu trepa de encima de mí. Como tu me lo hacía nadie me lo hizo a mí. Terministe par de veces y no supe más de ti. Es inevitable baby no pensar en ti. Me dejaste confundido tu trepa de encima de mí.